El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. El Santo Job, Patriarca. Se le llama Patriarca a un antiquísimo jefe religioso de Israel. Así que encontramos Patriarcas como Noé, Abraham, Job e Isaac. Job ha sido considerado durante muchos siglos como el mejor modelo de paciencia antes de Jesucristo. El profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió era considerada como la región de grandes sabios y profundos pensadores. Las Sagradas Escrituras narra de la siguiente manera los hechos de Job. Había en una región de Uz un hombre de muy buen comportamiento que se apartaba del mal y temía mucho ofender a Dios. Tenía siete hijos y tres hijas. Era inmensamente rico. Él era el más rico de toda la región. De vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios para pedirle el perdón por los pecados de sus hijos. Porque se decía, quien sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado. Un día se reunió Dios en el cielo con sus ángeles y les dijo, ¿Han visto a mi amigo Job? No hay nadie en la tierra tan bueno como él. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta del mal. Pero Satanás llegó y le dijo a Dios, ¿Es que has tratado demasiado bien a Job? Le concediste enorme cantidad de animales, de personas. Así cualquiera se porta bien, pero permítele que se le acerque a sus riquezas y verás cómo se portará de mal. Y Dios le dijo a Satanás, Le concedo permiso para que lo ataque en sus bienes, en sus animales y personas que le sirven. Pero cuidado, a él no lo vaya a tocar. Un día en que sus siete hijos y sus tres hijas estaban celebrando un almuerzo en casa del hijo mayor, llegó corriendo un mensajero a decirle a Job, sus bueyes estaban arando y sus asnas estaban pastando en el potrero. Y llegaron los guerrilleros y mataron a los trabajadores. Se robaron todos los animales. Solamente logré huir para traerle la noticia. Todavía estaba el otro hablando cuando llegó un segundo obrero y le dijo, Cayeron rayos del cielo y mataron todas sus ovejas y a sus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerle la noticia. Aún estaba hablando el anterior cuando llegó otro que le dijo, Los enemigos del país vecino se dividieron en tres escuadrones y atacaron los camellos, mataron a los arrieros y se llevaron todos los animales. Únicamente logré huir yo para venir a contarle la noticia. No había terminado el otro de hablar cuando llegó un cuarto mensajero a decirle, Sus siete hijos y sus tres hijas estaban almorzando en casa del hijo mayor y se cayó el techo y los mató a todos. Job se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de tristeza, se rapó la cabeza en señal de duelo y exclamó, Sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito seas Dios. Ni dijo palabra alguna contra Dios que había permitido que le sucedieran tantas desgracias. Se volvió a Dios a reunir con sus ángeles en el cielo y les dijo, Se han fijado en mi amigo Job, no hay ninguno tan santo como él en la tierra. Tiene gran temor de ofenderme y se aparta siempre del mal. Y aunque he permitido que le sucedan tantos sufrimientos, no se aparta de mi amistad. Pero llegó Satanás y le dijo, Si se conserva así, porque goza de buena salud, pero permíteme quitarle la salud, y verás que ahora sí maldice y se porta mal. Dios le dijo, Puede quitarle la salud, pero cuidado, respétale la vida. Y a Job le llegó una enfermedad en la piel. Se volvió una sola llaga desde la cabeza hasta los pies. Tuvo que ir a sentarse junto a un basurero, y con un pedazo de teja se rascaba, y vivía entre la basura. Y hasta su mujer lo despreciaba y le decía, Maldiga su suerte y muérase. Pero Job le respondió, Si aceptamos de Dios los bienes, ¿Por qué no vamos a aceptar los males que Él permite que nos sucedan? Y en todo esto, No pecó Job con sus labios o sus palabras. En un momento de emoción, Job llega a decirle a Dios, Que a él le parece que nuestro Señor ha exagerado en el modo de hacerle sufrir. Que siendo Dios tan poderoso, ¿Por qué se venga de un pobrecito tan miserable como él? Y entonces interviene Dios y le contesta fuertemente a Job, Que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador. Y empieza la voz de Dios a hacer una descripción maravillosa, poética, de los seres que Él ha creado. Cuando yo hice el universo, ¿Dónde estabas tú? Cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿Dónde andabas a esa hora? Y luego Dios va describiendo la imponencia del cocodrilo, del rinoceronte, de las astucias de los animales salvajes. Y le pregunta a Job, Cuando yo hice, A todos estos animales, ¿Dónde estabas tú? Para que ahora me vengas a pedir cuentas de lo que yo hago. ¿Quién es este que se atreve a discutirme? José da cuenta de que hizo mal en ponerse a pedirle cuentas a Dios, y le dice humildemente, Señor, Me he puesto a hablar lo que no debía decir. Retracto mis palabras. Me arrepiento de lo que había dicho al protestar. Te pido perdón humildemente, mi Señor. Entonces Dios volvió a hablar, con voz amable, y dijo a los amigos de Job, Ofrézcanme un sacrificio, para pedirme perdón, por lo que dijeron contra mi amigo Job, y por las oraciones de él. Yo los perdono. Luego Dios le concedió a Job, el doble de bienes de los que antes había tenido. Vinieron todos sus familiares cercanos y lejanos, y cada uno le trajo un regalo, y una barra de plata y un anillo de oro. Celebraron un gran banquete en su honor. Y Dios le bendijo otra vez a Job, y le concedió todos los bienes que había perdido, en mayor cantidad. Dios le concedió a Job una larga vida. Vivió hasta los ciento cuarenta años. Conoció a sus nietos, bisnietos, a los tataranietos, y murió en feliz ancianidad. Y llenó de alegría, y de paz, partió a la casa del Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!